Pasando a otro tema que tiene que ver con lo mismo de estos edificios, la construcción, la repercusión directa al medio ambiente, recordemos el derrumbe que se dio en Serena, en ese desarrollo que está ubicado justamente en la parte turística, en la calle Santa Bárbara, ahí en Amapa. ¿Dónde hubo el derrumbe? Bueno, obviamente que si hubo un derrumbe, hubo un debilitamiento en la parte de donde estaban construyendo Serena, que ya todos lo vimos. Ese debilitamiento, por lógica elemental, se da en la parte de arriba donde están unas residencias. La calle colapsó. Después, yo fui a visitar algunas de las casas de las viviendas y están con algunas cuarteaduras. Hay deslizamiento de suelo de la calle Santa Bárbara, hay deslizamiento del suelo del condominio Paraguay. Bueno, pues se tienen varios deslizamientos, desplazamiento del suelo y este dictamen que estoy mandando imágenes se hizo justamente en en este en este derrumbe que hubo, el colapso entre la calle Santa Bárbara y la zona federal Océano Pacífico. Déjenme comentarles que derivado de que otras personas no podían, no ponían la, pues el, especialmente la administración de Arturo Gábalos, esta administración va entrando, pero obviamente protección civil, tanto el municipio, el estado y la federación. Por eso estuvimos tratando ese tema. Vamos a escuchar al especialista, al licenciado Raúl Rodríguez, que nos habla justamente de este dictamen. En decirles, este dictamen, pero otro que ya está gente de protección civil, la titular de protección civil, Laura Velázquez Alzúa. Ayer platiqué con ella antes de que se fuera a la gira de trabajo que tiene con el presidente de México, pero vamos a escuchar al licenciado Raúl Rodríguez Rosal. Comentarte, a raíz de los hechos que ya conocemos del derrumbe del proyecto Serena en Puerto Vallarta, pues bueno, nos dimos a la tarea de darle seguimiento. Y solicitamos los servicios de un perito para que nos pudiera determinar y analizar el posible riesgo de los alcances que pudiera ocasionar esto. Y sí, efectivamente, en el perito nos hacen las recomendaciones de que hay la posibilidad de un deslave mayor, de un deslizamiento mayor. Y a raíz de su participación también en la mañanera, pues bueno, la coordinadora o titular de protección civil en la nación, pues bueno, ya esperamos de alguna manera su participación y visita para darle seguimiento, ¿verdad? Atendiendo esta petición que se presentó.